Bueno, soy Sebastián Kohn, director de Santiago Kohn, estamos acá en nuestro local de Yerabuena participando por primera vez en nuestro caso del Box of Design del 2022, una muestra de diseño que me parece va a presentar toda la vanguardia y lo último en tecnología y en diseño que hay acá en Tucumán y por eso queríamos estar presentes, porque nosotros tenemos lo último en diseño de vanguardia en iluminación y también en tecnología smart para la casa y todas esas cuestiones que hacen nuestra vida más fácil y confortable. Soy Soraya Sebi, diseñadora, hice stand conceptual para la firma Santiago Kohn, para su primera presentación en el Box of Design. La idea fue realizar un concepto de luz, el tema atravesar la luz, por eso las tiras de luz con las tiras de cables, de cables textiles y el pórtico en la entrada para que todas las personas que vengan al local puedan pasar por esta experiencia lumínica de atravesar esta luz.